¿Necesitas iridio? Ya sé, yo ya estuve ahí. Ya sea para mejorar tus herramientas, para crear objetos útiles como aspersores o cristalarios, el iridio es uno de los objetos con más uso en este Artiwali. Pero también es uno de los objetos más difíciles de conseguir en gran cantidad. Con bastante ingenio, podemos cambiar esto y conseguir grandes cantidades de iridio sin un esfuerzo muy grande. Simplemente necesitaremos planear nuestra visita a la Cueva Calavera y conseguir algunos objetos que nos ayudarán a obtener mucho más iridio del que podíamos anteriormente. Por ejemplo, este es el resultado de mi última visita a la Cueva Calavera. Obtuve 515 de iridio, 7 esquirlas prismáticas, 2 barras de iridio y un montón de otros recursos y gemas que podemos utilizar o vender. Si yo puedo hacer esto, tú también puedes. Primero, es importante saber que el iridio se genera en mayores cantidades mientras más profundo exploremos la Cueva Calavera. No es lo mismo la cantidad de iridio que se genera en el primer piso, que es la que se genera en el piso 200, y la diferencia es muy notoria. La mejor forma de descender en la Cueva Calavera sin desperdiciar mucho tiempo es a través del uso de escaleras. Las escaleras requieren una cantidad excomunal de piedra para fabricarlas. Pero por suerte, existe una alternativa que nos permite conseguir muchas escaleras sin tener que dedicarnos a farmear piedra. Las jades son gemas que pueden aparecer en la mina del pueblo como recompensa por eliminar algunas babas, al romper piedras mágicas y a veces como tesoros obtenidos mediante la pesca. Un uso bastante curioso es que los domingos la vendedora del desierto nos cambiará una jade por una escalera. Ahora sí, ¿de dónde sacaremos tantas jades para que este intercambio valga la pena? Bueno, resulta que la jade, así como las demás gemas de Star Diwali, pueden ser replicadas con un cristalario. Simplemente, consiguiendo un par de cristalarios y colocando jade dentro de ellos, obtendremos una copia cada dos días. O sea que, cada dos días, tendremos una producción de jades que podremos intercambiar por escaleras en el desierto completamente gratis. Al principio, quizá tengan una producción de jades bastante humilde y pequeña. Lo cual está bien, pero a medida de que exploran la cueva calavera, podrán obtener más cristalarios, aumentar la cantidad de jades que pueden generar, y así obtener la cantidad de escaleras que pueden generar todas las semanas. Ahora sí, ¿cómo conseguimos grandes cantidades de iridio de manera rápida y fácil? Luego de obtener todas las escaleras que podamos, deberemos revisar nuestra suerte diaria en el televisor, hasta que tengamos un día con la mayor cantidad de suerte posible. Este día, simplemente deberemos utilizar un tótem del desierto para llegar lo antes posible a la cueva calavera. Si no tenemos un tótem, deberemos esperar hasta las 10 am que Pam comienza a conducir el bus del desierto, mientras que si tenemos un tótem, podremos llegar a las 6 de la mañana, ganando de esta manera 4 horas de tiempo para explorar la cueva calavera. Una vez en el desierto, simplemente entraremos a la cueva calavera y utilizaremos escaleras para llegar lo más profundo que podamos. Conviene guardar algunas escaleras en caso de que necesitemos saltarnos algún piso donde se generan muchos monstruos, y también consideren abrir los cofres que se encuentran en el camino mientras van descendiendo, porque algunos pueden obtener muchas recompensas que nos serán útiles, entre ellas barra de iridio, esquirla prismática, cristalarios, semilladoras, aspersores y un sinfín de objetos más muy útiles y algunos muy raros. También comenzaremos a notar que mientras más bajamos, mayor será la cantidad de iridio que se generará. En este día, por ejemplo, decidí bajar hasta el piso 200 solamente con escaleras. Es un día de muy buena suerte y los resultados se notan bastante. Siempre es buena idea traer comida que aumente nuestra suerte, comida para curarnos y la cantidad que podamos de bombas para destruir todos los nodos de iridio que encontremos en nuestro camino, ya que incluso con un pico de iridio encantado lleva demasiado tiempo romper cada uno de los nodos, y una bomba simplemente los destruirá sin que tengamos que hacer mucho esfuerzo. La cueva de calavera puede ser muy desafiante para jugadores nuevos o poco equipados, así que dejo aquí arriba un video explicando cómo sobrevivir y las mejores estrategias para explorar la cueva de calavera. ¿Y a ustedes? ¿Cómo les va consiguiendo iridio? Háganmelo saber en los comentarios. Además, dejo mis enlaces en la descripción en caso de que quieran saber más de mí o de mi contenido. Como siempre, agradezco si le dan like, se suscriben y a la campanita. Ahora sí sin más, muchas gracias gente, nos estamos viendo y chau chau.